Buenas tardes compañeros, bienvenidos a la exposición ordinaria número 13 de la Concepción del Iniciatos Permanente de Calles a los Buenos Dujos y Cementerios. Les vamos a estar aquí por parte de la Oficción 06 de los 193, que convocan para presentar este tema relacionado a las coronas y las coronas y las coronas de la Corte Médica. ¿Puedo repetir con la lista de asistencia para declarar por un legado y dar con los hijos de trabajo de esta comisión? ¿Como miembro de la comisión, lo que el otro es el compromiso de vera? ¡Presente! Presidor Carlos Sánchez, por el presente, y de la voz, el presidente Sánchez, presente. Una vez declarado la asistencia, voy a leer el orden del día, que es la antecesión de presento legal, punto número dos, aprobación de la orden del día, punto número tres, estudio de análisis y suficientemente aprobación de la notificación 449-2021-2013, y cuesta de no mostrar las que hay en la provincia de la provincia y la provincia, punto número cuatro, asuntos varios, y punto número cinco, aprobación de la sesión, a los presentantes de la comisión, les pregunto si están a favor de aprobarse de la sentía, y lo hagan manifestando en la zona municipal. Aprobado por los presentes, quiero hacer constar que en esta sesión nos acompaña el titular de la Dirección de Catástrofe Municipal, Lorena Colinas Macías, muchas gracias por estar aquí presente, Lore, y el arquitecto director de la Unión de Territorial, Rubén Melita Reyes, conciliar en el texto. Una vez mencionados a nuestros asistentes invitados, pasamos al punto número tres, que es el estudio de análisis, y en su caso aprobación de la notificación 449-2021-2013, sobre la propuesta de nombres para las viñas de la provincia. esta promesa. Quiero hacer atención que nos llevó a una iniciativa sobre un turno de audición. La iniciativa sobre la cual nos presenta la situación. Quiero hacer mención de una de los trabajos de la Comisión de Calles a los Borrosos y Cementerios para la asignación de nombres de las calles de la colonia La Colmenica. Nos fue formada esta iniciativa con la solicitud de oficializar los nombres de las calles que a propósito de la Comun, pues vienen aquí los dados de la propia iniciativa. Y manifestando en esta iniciativa que existen en su momento problemas con los títulos de propiedad, por error de fotografía y en ese sentido se otorga la certeza y la corrección a los títulos físicos. Después de esta iniciativa, por parte del de la cual se le da la atención. Revisando y analizando los reglamentos que nos competen para esta iniciativa, investigando, encontramos que existe un decreto el cual ratifica y habla de carácter a la formar de la regularización de los traccionamientos y la colmenica. En este decreto, muy general, se explica el tema de la medida de los propios traccionamientos, el expediente que lo contiene la Comun, así como el dictamen de procedencia, las superficies de cada una de las colonias y quiénes son los promotores, en este caso, para llegar a este decreto. Se declara regularizada la superficie antidimensionada que corresponde a los traccionamientos y en ese sentido, pues ya hay un antecedente. También hace mención en la propia iniciativa sobre el punto de acuerdo que se autoriza esta asignación, que es en el punto de acuerdo de la sesión extraordinaria número 64, del punto número 5 del 16 de junio del 2020. En ese sentido, dándole seguimiento al propio reglamento de la Comun, el organismo para los ciudadanos para los ciudadanos. Investigando y analizando, damos cuenta de que la propia comisión es la facultada para el sentido a formalizar los nombres de las calles, pero si hace falta en su momento más información, que apruebe estos nombres. Por lo cual, platicando aquí con la licenciada Lorena y el director Rubén, comentan que ya hay un proceso propio de entrega de títulos de propiedad. En ese sentido, hace falta información en las áreas de la propia que la región de la región territorial, y lo cual, si me gustaría que me abordaran un poquito más a la de la resta, pues, en el caso de Catarina, nosotros no tenemos ningún problema para la asignación de las cuentas, que ya tienen uno de los criterios en cuenta de la plataforma. Más que nada, aquí lo que el doctor está deteniendo es que les puedan asignar un número oficial No se tramitaron los nombres de las calles. Está el hecho que ya no les pueden aportar su número oficial. Y derivado de eso, pues nos puede incorporar el sistema de ahorita, porque por eso es un plan de agencia de salida y aprobada en las calles. Y a veces un día después tenemos un grupo de ahorita. Bueno, yo entendería que una vez elaborado el proceso de corrupción de los códigos, prácticamente quedaría como un proyecto de ayuda urbanística definitivo y que el proceso siguiente, pues irá precisamente la propuesta de la Administratura para su corrupción. Entiendo por los procesos de regulación que normalmente no aplica la situación del código, paso 1, paso 2, paso 3. Pues ahí tenemos que hacer el paso 1, paso 2 o 3 según la Administratura que se vaya a presentar. Entonces, lo que pensaría es que para este efecto, pues se presenta o se reforma el proceso, que se presenta la solicitud de parte de los códigos, que se presenta la solicitud de la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción. Sí, claro, también. Darles seguimiento. En todo caso, complementaríamos con el dictamen, sí, 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 lo preen pertinente. Digo, para mayor gran cantidad de edad, ¿no? Sí. Yo, respondándole un poco lo que le vista el registro de la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción. Gracias. Bueno, es un ejemplo que hasta ya pagaron su gran, ya pagaron por su número oficial y pues está detenido ahí en trámite hasta que no, en la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción de la Administratura para su corrupción. Entonces, el menor de ahí se ha gustado muy insistente y así en la resolución se le va a resolver con su corrupción de los corrupción que no se le va a resolver. Pues ya salió esta regularización. Se ubicaron como dice la Administratura Rubén algunos pasos, pero nosotros que la mejor entre sus actividades esta fe ya no les necesitemos más gozos a ellos porque hasta ellos ya tienen sus títulos ya tienen sus cuentos previales lo único que falta es que se autorice por la solución entonces de las calles imposibles y era tenerle más facilidad al proceso yo sí se los arrastraría en los recortes porque así es como un falso anteriorcito que ellos vengan desde allá es muy complicado para ver si ya están si no se tuviera que los vecinos pudieran hacer las horas de todo como requerimos el dictamen de su momento al final de cuentas se dice el que nos va a dar la pauta pero por lo menos la iniciativa nos implica que el que va a ver el dictamen de su momento y a lo menos que nos coincide en el plano de un exodo hay una calle que es a ninguna entonces no se pretende conectar a los vecinos por lo menos que la solicitud que la solicitud vaya a dirigir a la ministra o en su defecto marca el artículo 5.9 el reglamento es el que es el propio es el de la provincia de la provincia el anexo que no marca hay dos no sé si no ese venía en el anexo de la iniciativa y en el tema de la iniciativa nosotros estamos interpretando prácticamente el anexo y a esa anexo quedó claro pues que no se sintió el proceso como ese se decretó la reforma de la iniciativa en el debido proceso lo vamos a regularizar lo ya regularizado pero sí que podamos tener el dictamen de nomenclatura como marca el reglamento de nomenclatura para poder homologar el proceso y sobre todo si reina le va con y o con i que fue lo que dice la iniciativa no sé cómo está ya en catástrofe con y entonces no tendría yo le digo a las cosas que me pasó de la prensa de la prensa de los títulos de la prensa viene con y y anda dormiendo si viene bien andador miel pero o sea andador miel y aquí viene solamente miel tal cual debería decir andador miel tal cual sí señor hay algún ¿quiere ser una copia de algún título donde está donde dice ninguno cómo aparece ahí de hecho precisamente es lo que yo estoy haciendo en mis emociones si le voy a pedir pues pero me da la comisión que me den coordenada de investigar si es un error de nosotros de que la cartografía se le dio como ninguno no pero sí tener que chicarlo si es el error con el autorizado de la comisión que está registrado porque eso es un error exactamente vamos a no sé qué les parece vamos a tomar tres vertientes uno que que la que la que si hay un nombre asignado a esta calle pues que no lo remita a la fotogromisión si no existe un nombre en esa calle que sean los propios vecinos quienes determinen el nombre de la calle que se ha pegado pues a la a la propia nomenclatura y en ese sentido revisar también o solicitarle al registro ante la propiedad si existe o está el archivo o el paquete completo y también potecarlo potecarlo en ese sentido para ya no molestar a los vecinos y teniendo todas esas evidencias ahora sí pues ya dictamen a los los hombres con el oficio también que nos mande a la no sé qué nos piden de hecho prácticamente el instrumento que nos le dan a la la así lo marca en la publicación del reglamento que hicimos en la publicación y ese mismo nos pide el reglamentado de la publicación entonces para el único instrumento que necesitamos recibir ya que te va a tocar así recabar todo el proceso para cuando lo manden interna ya en ese dictamen y ya evaluar el proceso que venga ya con su anexo ya con los casos como anuncio que se contengan que se contengan por los que están en las registradas del registro que también haya robado y en el sentido que la Lorena si en su catografía continúa también esta que va a los datos que tienen uno que se da la corrección continente y también esto se denecia la corrección que también que va a ser para utilizar el sistema porque si van a utilizar el trabajo porque si se van a comentar la reina porque el trabajo es muy bueno que se mantiene y un poco ya antes entonces pausamos la sesión y no sé a los cuantos días que no se es pertinente para también cuánto lo voy a poner usted le dice cuánto la ley los muchachos le dicen vitalmente lo que les llegó es un problema para ver si tenemos un error si se le dicen un momento no me da la cabeza pero hoy mi hijo pudiera quedar más bien para proporcionarle la información que no le da el documento fuera con lo que le está de la semana y ya le demora a la siguiente semana si por favor que nos dieran todo mismo empezando los muchachos en su público en el ambiente 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 checar con la secretaria de comunicación porque hay también la experiencia de checar cómo viene el expediente de cómo cómo quedó registrado el expediente también cómo está con catástrofe los escotecos para que siga en el indicamiento para que pasara una noche y porque va a tener un antecedente especial no viene de haber un procedimiento de una actual para que siga un proceso de organización les parece bien el jueves de la misma hora de la reposa si de la reposa de la reposa Gracias. Gracias.